¿No agarré piedra? ¿Estoy loco? Creo que estoy loco. ¡Ah! Aquí tengo la piedra. ¿Por qué la...? ¿Qué? Gente, me estoy volviendo loco, ¿eh? ¡Comienza mi locura! Está comenzando mi puta locura, ¿eh? Ok. No pasa nada. Voy a llevar este equipo adelante. Este equipo va a triunfar por mí. Este equipo va a triunfar por mí, amigos. Tranquilos, ¿ok? ¡El pichula! Ok. Tengo 24 de piedra. Perfecto. Y me faltan los tablones que tiene este... Este hijo de puta parado, no bailado. ¿Qué? ¡Me está escuchando! ¡Hilada puta!